Toda mi vida es un engaño, un sueño. ¡Basta, Tore! ¡Detente ahora! ¿Eh? Sé que sientes, sé que te sientes herido, pero piénsalo bien. Desde que nacimos, hemos estado bajo el control de los humanos. Nos han mentido toda nuestra vida. Quizás ni siquiera yo sea un tiranosaurio. Tal vez soy una gallina genéticamente modificada. ¿Pero qué importa? En la vida nos dirán muchísimas cosas que nos lastimarán, pero debemos ser valientes y seguir adelante. No importa que tú seas un bastatosaurio, un tiranosaurio o una iguana muy grande. Para mí eres el dinosaurio más fuerte que haya existido. Me has salvado la vida muchas veces. He pasado mi infancia encerrado, sin amigos y sin padres. Y solamente gracias a ti, fue una infancia llena de alegría. Yo... yo no sé qué decir, Arex. ¿Sabes algo? Ahora que descubrimos que tú también eres un tiranosaurio como yo, me siento más cercano a ti y me siento aún más orgulloso de ser tu hermano. Entonces, ¿tú me quieres aunque sea solo un tiranosaurio? ¡Claro que sí! ¡Tú eres mi héroe! ¡Gracias, Arex! Yo también te quiero mucho. ¡Bien! ¡Vamos con los demás! ¡Muy bien! ¡Aquí estamos, chicos! ¡Recuperé a Bastatore! ¡Eh! ¡Pero! ¡Bastatore! ¡¿Dónde estás, Bastatore?! ¡Bastatore! ¿Qué haces aquí? ¡Vamos! ¡Los demás te esperan allá! No, Arex, me avergüenza que los demás me vean. ¡Pero de qué te avergüenzas! Todos me verán como un tiranosaurio común y no como un poderoso Bastatosaurio. Oh, entonces todo el discurso que te di no sirvió para nada. Ser un tiranosaurio no es poca cosa. Sigue siendo más fuerte y grande que todos los demás. ¿Yo soy fuerte? ¡Sí! ¡Eres un tiranosaurio! ¡Pero eres más grande y fuerte que un tiranosaurio normal! ¡Cierto! ¡Igualmente soy especial! ¡Claro! ¡Eso quería decir! ¡Yo soy Bastatore! ¡El tiranosaurio más fuerte del mundo! ¡Exacto! ¡Soy el más fuerte! ¡Sí! ¡Más poderoso! ¡Sí! ¡Más veloz! ¡Sí! ¡Más grande! ¡Sí! ¡Más inteligente! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ya me siento bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! Chicos, soy Bastatore, el tiranosaurio, y estoy muy orgulloso de serlo. Porque no soy un tiranosaurio cualquiera. Soy la versión mejorada de un tiranosaurio. No soy un Bastatosaurus Rex, pero igualmente soy especial. Por eso respétenme, porque soy muy fuerte. El tiranosaurio más fuerte que jamás haya existido. Así que por eso, ámenme. Ok. ¿Exagere un poco? ¡Sí, un poquito! Pero bueno, ahora que sabemos que no eres un Bastatosaurio y los Bastatosaurios no existen, ¿vas a cambiar de nombre? No. El nombre Bastatore me gusta. Me lo dio el Indominus Rex. Además, ya le tengo cariño. Pero piensen en que alguien se llama Felicia y siempre está triste. O tal vez alguien que se llame Fortunato y siempre tenga mala suerte. Entonces mi nombre es genial, ¿no? Pero si cuando te lo dieron, lo odiabas. Sí, bueno, también odiaba su chaqueta. Sí, vamos, pero las cosas cambian a veces, ¿no? Sí, lo único que te ha gustado desde el primer momento que lo viste fue Carla. Carla, 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 amor mío, ¿dónde estás? Te extraño tanto. Oh no, aquí vamos de nuevo. Creo que te estás volviendo loco, ¿sabías? Debes aprender a controlar tus cambios de humor. Bastatore, ahora que sé que ya no eres un Bastatosaurio, me caes mejor. Bueno, sigo siendo el mismo. Sí, y al final es algo muy bueno, ya que ahora podrás procrear y seguir perpetuando la raza de los tiranosaurios. Pero, pero yo quiero procrear con Carla. ¡Carla! Bastatore, no empieces de nuevo. Ok, bien. Oh, excelente. Chicos, ¿no sienten un olor extraño? Sí, lo siento. ¿Y ese quién es? Fola. ¿Cuánto tiempo tienes ahí? ¿Disculpa? Eh, Bastatore. ¿Qué? Creo que es mejor si no te le acercas. ¿Por qué? Es un alosaurio. Oh, ¿fue el que mató a tus padres? No, no es él. El otro tenía un aspecto más agresivo. Este, en cambio, tiene cara de tonto. Efectivamente. Pero es mejor no acercarse. No puedes confiar en un alosaurio. Tal vez no es un alosaurio. Déjame preguntarle. ¡Oh, Dios, ten cuidado! Eh, hola. Es un placer conocerte. Yo me llamo Bastatore y soy un Bastatosaurio. ¿Eres un tiranosaurio? Ah, cierto, claro. Debo acostumbrarme. Como decía, me llamo Bastatore y soy un tiranosaurio. Aunque no soy uno normal. Soy uno más fuerte y evolucionado. Así que, si viste King Kong, seguramente te diste cuenta de que me parezco a un Bastatosaurio. Pero... Pero, eh... Los Bastatosaurios no existen. Así que por eso no soy realmente un Bastatosaurio. Sino un tiranosaurio que se parece a un Bastatosaurio. ¿Sí me entiendes? Muy bien. Es difícil de explicar. Empecemos de cero. Cuando era nuevo, los humanos empezaron a experimentar conmigo para que me pareciese a un Bastatosaurio. Pero en realidad soy un tiranosaurio normal. ¿Entiendes? Así que sí. Soy un tiranosaurio especial. Pero al final del día, un tiranosaurio. ¿Entiendes? No un Bastatosaurio, sino un tiranosaurio. Ok, me parezco a un Bastatosaurio, pero soy un tiranosaurio. Porque cuando estaba en el huevo... ¡Ay, Bastatore! ¿Puedes dejar de contar esta historia? ¡Ya se está volviendo aburrida! Cierto, me alargué un poco con mi presentación. Como decía, yo soy Bastatore, el tiranosaurio. Y ya sabes, no un tiranosaurio común, sino uno muy especial. ¡De nuevo! Di que eres un tiranosaurio y listo, ¿no? Ah, muy bien. Soy Bastatore, el tiranosaurio. Fin. ¡Oh, muy bien! Tú, en cambio, ¿quién eres, extraño? ¿De dónde vienes? Yo, 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 yo fui Simone. ¿Eh? Yo, 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 yo fui, yo fui, yo fui, Fim-Fimonne. Eh, ok. Te llamas Simone, ¿y qué tipo de dinosaurio eres, Simone? ¡Fimonne! Ya sé que te llamas Simone, pero ¿qué tipo de dinosaurio eres? yo soy soy yo soy yo fimo ne ok entendimos que te llamas simone pero qué tipo de dinosaurio eres amigo fimo ne es idiota o qué fimo ne lo entiendo pero basta pregúntale para qué vino ok para qué viniste aquí simone fimo ne dices fimo ne porque no puedes pronunciar la s o porque en realidad te llamas fimo ne yo 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 fui 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 fimo ne entiendo que te llamas simone pero con una s o con una f no 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 con la cola con la f entonces la f sí con la f con la s con la f con la f entonces con la f vamos no puedo seguir así háblale tú o lo mataré no yo no quiero hablar con ningún alosaurio escucha querido empieza a hablar como se debe o te comeré vivo pregúntale qué hace aquí muy bien le preguntaré eso escucha amigo qué haces aquí qué 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 hago aquí chicos no sé qué decir acaba de preguntarme qué hace él aquí es increíble y disculpen yo tengo p 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 Fui enviado aquí por alguien, pero no puedo recordar. ¿Qué fue? Pregúntale si lo mandaron los humanos para casarnos. Ok. ¿Por casualidad te mandaron los humanos para casarnos? ¿Qué son los humanos? Son simios sin cabello, horribles y antipáticos. Oh, sí, 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 sí. Ellos me enviaron a buscar el cráneo de los deseos para matar a Alex y a Fastatode. Ahora todo está claro. Entonces, entonces debo matarlos. Eso no sucederá, querido. Entonces solo me llevaré el cráneo de los deseos. Muy tarde lo destruí. Oh, ok, ok. ¿Ahora somos amigos? Esto es una locura. Chicos, los humanos mandaron a este idiota a casarnos, pero ahora Fimone es nuestro nuevo amigo. ¿Eh? Sí, 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 sí. Pero cuando los humanos vean que Fimone no regresa con su presa, estoy seguro de que querrán matarlo. Así que mi propuesta es la siguiente. Vayámonos a otra zona. Así los humanos, si regresan, no podrán encontrarnos. ¡Sí, excelente idea! Sí, me parece bien. Bien, y Fimone vendrá con nosotros, ¿verdad, Fimone? Eh, 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 sí, 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 sí. Tiranosaurio, ¿lo sabes? Oh, gracias, me sonrojaré. Vamos, vamos, alejémonos de aquí. Sí, vámonos. ¡Larguémonos, larguémonos! Eh, 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 chicos, 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 esperen un momento. ¿Eh? ¿Qué sucede? No me presenté. Yo soy Fimone. Sé que eres Fimone, vámonos. Bien, chicos, este episodio del parque de dinosaurios termina aquí. ¿Quién será este tal Fimone? ¿Podemos confiar en él o es un impostor? Les pido, déjenme saber sus teorías en los comentarios. Y no olviden hacer clic aquí para suscribirse al canal y aquí para ver más videos de sus juguetes favoritos. Nos veremos en el próximo episodio. ¡Adiós a todos!